Sí, alcanzo a ver yo el brazo de Goulart extendido, con el antebrazo tratando de incomodar el gesto técnico del cuate. El servicio de Mancuello, ¡gol! ¡Gol! ¡De Segovia! Juan Pablo llega, lo dejaron solo, todos. Y simple y sencillamente empuja la pelota al fondo. 0 a 2, fútbol en tus manos. Como se suelta de la marca y aparece, se dedica Perth a pelear y a forcejear con Memo Muñoz. Se desentiende de la pelota y a la espalda aparece muy bien Segovia y la choca con parte interna de la pierna izquierda para hacer el segundo gol del equipo de la franja. Pero increíble, ¿no? La desatención y la falta de concentración en la marcación. Me extraña de Perth, él forcejeaba y él marcaba a Memo, pero esa pelota tienes que ir por ella, ¿no? Cuando marcas en zona o cuando haces marcas.